Yo creo que igual podían haber entrado los Windriders Waves de aquí pejinos, podían entrar perfectamente por aquí, porque tampoco se ve unas olas así como de asustar, eso yo. Están bastante ordenaditas, por ahí viene ahora la serie, en ningún momento he visto entrar una moto, tampoco, se ve en serie, con el ventarrón, vaya rachón que he pegado. Hay que los surferos que anden al oro, porque hay unos rachones de la madre que lo veo. Mira, mira, mira qué olitas hay. Qué espectáculo. Olas y viento no lo supera nada. Qué pesada. Espectacular ahora aquí, eh. Esta sería la serie.